¿Cuáles serían ahí los puntos en los que la América tendría que trabajar para parar al San Luis y que no le anoten? Compadre, yo creo que hay que tener cuidado con el contragolpe de este equipo, pero yo siempre soy de los que digo, ¿qué haces? ¿accionas o reaccionas? América tiene que salir a imponer lo que siempre hace, en todos lados, como equipo grande, tú dictas y yo digo cómo se juega el partido, no estar preocupado de lo que haga San Luis. Sí, estoy de acuerdo con eso, realmente creo que si comparas hombre por hombre, el América tiene mucho mejor cuadro y sobre todo que vienen de una regularidad mucho mejor, a pesar de que no tuvieron quizá el idóneo inicio dentro de lo que es la liga, de todas maneras sigue siendo el mismo cuadro que se fueron los bicampeones. Lo único que le puede afectar es obviamente las ausencias por lesión, que ya son graves, se dice que Valdés podría estar fuera, más allá de las endejas del Kevin también y demás, así que bueno, ese es el único problema que veo, pero sigue teniendo una buena banca, me parece, las Águilas de la América y tiene un equipo bastante sólido. Sí, en ese sentido América, la verdad que tiene plantero, se te lesiona a Borja pero está el chicote, no, en la central si no está Cáceres, tienes a Juárez, tienes a Araujo, tienes a varios ahí, América tiene plantel y no podemos poner pretextos. Valdés es verdad que entra, entra y sí, como que obviamente entra por Jonathan Johansson en el partido anterior y el nivel de América sube, ¿no? Pero de todas maneras creo que tiene suficiente hoy Majo para superar a San Luis, no debería tener problemas en serio. Ojalá. Exacto, no debería haber problemas Alex John, pero también regresando a los números de la MLS, San Luis City es el equipo que más ha empatado y en esta fase y en este tipo de torneos, lo sabemos claro de que se puede ir el partido de empate y después los penales ya puede pasar cualquier cosa, ¿realmente San Luis tiene una oportunidad y puede dar la sorpresa? O sea, de que puede, puede, ¿no? Y ese es un buen punto el que comentas, ¿no? Porque yo digo, América si vemos hombre por hombre, como decía Alex, y empiezas a ver qué pasa, pues América está arriba, pero una vez que llegas a los penaltis ya eso se nivela, ¿no? Ya es, ya no hay quien juega mejor, quien es mejor, hay quien ejecutar el penalti y eso de que es un volado es un mito, yo no creo, aquí hay que ejecutar. Y yo no creo que vaya a ser algo complicado para ganar para el cuadro de América, pero de todas maneras tiene que tomarlo en serio, porque como ya dijeron, si fue el rey del empate junto con los Red Bulls de New York, el cuadro de San Luis hasta lo que iba la temporada, ya tiene hombres nuevos como Becher, como Teutcher también, y el mencionado Luven, que le han dado por supuesto una mejor regularidad, el mismo técnico ayer decía en la conferencia de prensa, no es el mismo equipo, ¿eh? que el año pasado donde perdió 4-0, ojo, entonces tiene que estar 100% concentrado, pero me parece que no lo está menospreciando tampoco Yardine, él ha dicho que lo va a tomar en serio y que el que se equivoque menos, obviamente, es el que va a poder conseguir la victoria y están en eso. Yo no aprendo, yo no aprendo, yo creo que América, yo creo que América tiene que avanzar fácil. Claro. Oye, John, cuidado, cuidado, como bien dice el Alex, los partidos hay que cuidarlos, ¿eh? No, luego ya, no, no, ya no quiero recordarte cosas, amigo. Oigan, precisamente hablando de la América, sabemos como bien decían que tiene una banca espectacular también, la verdad es que la América prácticamente tiene dos o hasta tres equipos titulares, pues, quitando a estos lesionados de los que nos hablaban, ¿qué hombres se perfilan para ser el once titular en este encuentro específico ante San Luis? Yo no le veo mucho cambio, ¿eh? A mí me ha gustado mucho lo de Jabairo, cómo poco a poco ha ido mejorando y convirtiéndose en un jugador muy importante con América, ¿eh? La verdad, lo que hizo en el partido anterior, el gol de Henry es espectacular, la maquinita, ¿no?, que es Fidalgo, la verdad que América sigue funcionando bien, esa es una realidad, ¿no? Creo que están más en manos de ellos, porque siempre están los imponderables, ¿no?, que siempre una vez Ancelotti me comentó, son los pequeños detalles, no cometas errores, un jugador expulsado, no sabes cosas que pueden suceder raras, pero si todo va normal, América debe avanzar tranquilo. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.